Hicimos conferencia con el profesor Guillermo Almada, les pedimos el turno a través de la aplicación de levantar la mano, mantener su micrófono apagado y prender su cámara durante el momento de desventar su turno. Por favor, con Daniela López. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, te ha costado el hecho de que están ahorita con tantas bajas, con tantas cosas que has pasado, pero lo has sabido sobrellevar, están en cuarto lugar. Ahora que van a enfrentar a Querétaro, ¿qué cosas tiene que cambiar Santos con respecto a lo que vimos frente a Guadalajara? Porque no hubo tantas llegadas de Santos en el segundo tiempo. ¿Qué tendría que mejorar el equipo, profe? Bueno, buenas tardes. Cambiar nada, mejorar, sí. El estilo lo seguimos manteniendo, lo intentamos. Lo que pasa es que a veces hay un rival enfrente que también juega. Obviamente tenemos que mejorar algunas circunstancias de juego, sobre todo con la pelota tener más protagonismo, tanto para defendernos como para atacar, que fue lo que nos faltó en el segundo tiempo. El primer tiempo lo habíamos hecho bien, considero igual que lo podíamos hacer mejor todavía de lo que lo hicimos. Y bueno, lo hemos analizado con los jugadores, hemos tenido la autocrítica suficiente para mejorarlo, las cosas que no hicimos bien, algunas distracciones que también cometimos, que les dejamos hacer lo mejor que hacen ellos, que son transiciones ofensivas rápidas, y algún descuido como en el gol, por ejemplo, porque hay gente asignada ahí donde cayó la pelota e hizo el gol angulo, que generalmente lo entrenamos. Pero bueno, insistimos, estamos por el buen camino, hay que mejorar ciertas circunstancias, y bueno, sobre todo elevar el volumen de juego para tener más posibilidades y no equivocarnos tanto, que fue creo que lo que nos pasó, sobre todo en el segundo tiempo. Por más que vuelva a insistir, creo que el primer tiempo lo podíamos haber hecho mejor, y sobre todo, haber ampliado nuestro volumen, nos podía haber dado una diferencia emocional en el primer tiempo. Profesor, buenas tardes. Dos preguntas, si me permites. Seguramente no hemos visto el tope futbolístico de Santos, y quizá no lo veamos por todos los jugadores que están lesionados, pero con los que has tenido disponibles, ¿te gusta, te agrada la manera en la que llega tu equipo a esta recta final del torneo? Y la segunda, además de Gorriarán, si te han comentado si en las próximas semanas recuperas a más jugadores para el cierre y para la liguilla. Bueno, la verdad, les voy a ser honesto, les dije a los jugadores, no me gustó el partido que hicimos con Chivas. Podríamos haber jugado mucho mejor, sobre todo, repito, con la pelota. No voy a desconocer lo que es Chivas, no nos vamos a creer que Chivas tiene un mal equipo, porque tiene excelentes jugadores en toda su línea, sobre todo en la fase ofensiva. Pero nos faltó atrevimiento, soltura, y podíamos, repito, haberlo hecho mucho mejor de lo que lo hicimos. Nos equivocamos mucho. Y yo pienso que, a pesar de todas las bajas que tenemos, o todas las dificultades que hemos afrontado, lo podíamos haber hecho mejor. Y por tramo lo hicimos muy bien. La imprecisión, a veces, o la toma de decisiones, que fue equivocada, en esto que te decía anteriormente, que teníamos el balón en la zona ofensiva, pero tomábamos malas decisiones en el encarar o en el manejo, porque no era la decisión correcta, hacía que rápidamente ellos, y después nos referenciábamos a ciertos delanteros, que son muy buenos, y rápidos, y veloces, se nos han dificultado. Así que, pero fue específicamente el partido del otro día, con León en el segundo tiempo, me gustó muchísimo, fuimos al frente, no merecimos el resultado que nos llevamos, pero igual, a pesar de que no me gustó con Chivas, no perdimos nuestros tiros, porque lo fuimos a buscar equivocadamente, no nos generamos el peligro, no es que nos refugiamos atrás, y cuidamos el gol, simplemente tomamos malas decisiones, nos equivocamos en el gol de ellos, y en alguna otra situación, bueno, tenemos la expectativa que lo estamos trabajando, y repito que lo hemos analizado, y se dan, a veces los jugadores no son máquinas, y obviamente hay un rival que también en frente juega, y nos limita alguna cosa, seguramente, como también es claro y lo decí, nuestro máximo potencial, no lo vamos a tener, porque no vamos a tener todos los jugadores a disposición nuestra, como no lo hemos tenido en todo el semestre, pero bueno, consideramos que podemos seguir elevando, y estamos, como les he dicho semanas anteriores, está muy lejos el techo de este equipo, por la juventud que tiene, por el crecimiento que debemos tener, a nivel colectivo, y a nivel individual, uno cuando va llegando a la maduración, dentro de las cosas que crece, es la toma de decisiones, decisiones correctas, y bueno, en eso quizás por nuestra juventud, muchas veces nos equivocamos, y después con los jugadores que tenemos, bueno, tenemos la esperanza que podamos recuperar, a la mayor parte posible, quizás el único que, no tenemos esperanza que lo podamos recuperar, son Ulises Rivas y Lozano, por más que vienen muy bien los dos, pero no los queremos apresurar, para que no recaigan en su lesión, los demás tenemos esperanza, que puedan estar en la orden, y como siempre he dicho, nos puedan potenciar, en nuestra disposición en la cancha, y obviamente potenciarnos para el resultado. Gracias Carlos, buenas tardes profesor, buenas tardes compañeros, profe Almada, ahí estábamos escuchando, algunas críticas, por parte de cierto sector, de los aficionados, y cierto sector de la prensa, sobre las actuaciones que han tenido, Eduardo Aguirre, y Gerardo Geraldino, Ignacio Geraldino, perdón, en cuanto entran a los encuentros, que no se les ha conectado, ¿usted qué piensa de esta situación, de estos jugadores que están pasando, para no agradarle a la afición, en sus actuaciones? Bueno, siempre todos somos personas públicas, y la gente puede decir lo que quiera, yo lo que digo, que tanto Geraldino como Almudo, se matan por el equipo, jueguen o no jueguen, suman muchísimo, y estamos completamente seguros, que nos van a dar muchas alegrías, como ya Almudo nos dio, una cantidad de alegrías, lo que pasa es que, en el caso de Almudo, es muy joven, y en el caso de Gerardo Geraldino también, son jugadores jóvenes, no son jugadores con 27, 28 años, con una trayectoria importante ya, pero lo que a mí más me deja conforme, uno quiere hacer lo mejor siempre, quiere dar la alegría a la gente, y a su familia, que es la que sufre, pero lo más me deja tranquilo a mí, es su entrega, no solo en los partidos, el otro día se mataron, en el Geraldino, entró en un momento muy complicado, y difícil, ¿no?, del partido, porque Chivas estaba jugando mejor que nosotros, esa es la realidad, y bueno, no es que lo dejamos 3, 4 veces cara a cara con el arquero, que en definitiva, es donde tenemos que tratar de dejarlo, o le desbordamos, y le brindamos opciones, pero estoy seguro y convencido, repito, que primero la disposición, es lo que me deja más contento, porque tienen todas las ganas, de dar su mejor rendimiento, y vuelvo a insistir, el mudo, es muy joven, o más joven que Geraldino todavía, y falta ese momento que hagan clic, que lo hacen los jugadores, como alguna vez lo hizo Oribe Peralta aquí, lo tienen que hacer Osejo, les da un golpe de confianza, porque condiciones tienen, entrega tienen, y bueno, algunas le van a salir bien, y otras no tan bien, pero bueno, insistir, la gente puede juzgarnos a todos, como ellos crean conveniente, pero son jugadores que nosotros, los tenemos que usar, y hay momentos que los precisamos, entonces, Osejo el otro día, estaba estenuado, por el desgaste que hizo, y había que refrescarlo, si no, íbamos a tener, mayores dificultades, porque un jugador desgastado, no estando al 100%, sobre todo en la parte física, porque el fútbol es muy físico, da una ventaja, muy importante, entonces, cuando un jugador se desgasta, precisamos refrescarlo, en ciertas posiciones, sobre todo lo que hace mayor desgaste, y Osejo había hecho un desgaste importante, un partido bueno, y precisábamos refrescarlo, pero bueno, insistir, más allá de la precisión que tuvieron, que quizás no fue la mejor, que ya lo repito, le hemos hecho la autocrítica con los jugadores, en lo que nos equivocamos, en qué hicimos las cosas bien, para que ser, y las trabajamos, lo que más me deja satisfecho a mí, es su entrega, eso, nadie puede dudar de nada, y aquí se matan todos, y nadie puede poner en tela de juicio, la disposición, y estamos, vuelvo a insistir, completamente seguro, que va a llegar el momento, que nos van a dar alegría, y nos van a valcar partidos a nuestro favor. Buenas tardes, profesor Marcelino Fernández, del Castillo de ESPN, por el estilo de juego de su equipo, son muy intensos, aprietan al rival, daría la impresión, que en los segundos tiempos, de los partidos como visitante, de pronto, como que decae un poco en lo físico, ¿ha notado esto? ¿Y cómo dosificar, o cómo trabajar, para que la intensidad, que se tiene en los primeros tiempos, se mantenga en los segundos? Bueno, nosotros tenemos ciertos parámetros, en los recorridos que hacemos, y no hay un decaimiento en los segundos tiempos, tenemos GPS, y tenemos todos los recorridos de los jugadores. Sí, quizá, sobre todo el partido de Chivas, no el de Tijuana, porque el de Tijuana nos tocó ganar, el de Mazatlán, el segundo tiempo, por ejemplo, de visitante, fuimos muy superiores, no pasó la mitad de la cancha de Mazatlán, lo que pasa es que erramos todas las situaciones, con Atla no patan una jugada en la hora, pero no jugamos tan bien, quizás, compartido con este partido con Chivas, y no me acuerdo que otro, jugamos muy bien también, y merecimos ganar, pero no lo ganamos, y terminamos patando. En definitiva, lo que nos faltó fue juego, no fue disposición física, ni tomamos malas decisiones, en ciertos momentos, con el balón, uno trata de darle la intensidad, para marcar una diferencia, y de hecho, la hemos marcado en muchísimos partidos, pero en ciertos momentos, debemos tener un cuidado en la pelota, para dejar de desahogar a algunos compañeros, tener aperturas, para poderle hacer daño al rival, y ahí nos equivocamos, muchísimo más en el segundo, que en el primero, eso sí, es una realidad, pero repito, no creo que pase por la intensidad y el ritmo, o por el parate de dos semanas, que no pudimos tener rivales, para ser amistosos, porque hubiéramos querido ser algunos amistosos, no creo que haya pasado por ese tema, vuelvo a insistir, también hay otro parámetro, hay muchos cambios por lesiones, hay muchos jugadores de baja, que son importantes, y que algunos los adaptamos a esa posición, y tiene un recorrido distinto, a la posición original que tienen ellos, y eso genera así un desgaste, pero bueno, insistir, y en definitiva, creo que lo hemos hecho una buena autocrítica, y lo debemos mejorar, si queremos ganar el partido con Querétaro, que es un rival muy complicado. Vamos, para los últimos temas, con el motivo Daniel Velasco. ¿Cómo andas profe? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andas? Aquí andamos, oye, profe, preguntarte, hace un par de días, Gerardo Arteaga comentaba, que, en el fútbol mexicano, los jugadores suelen quejarse, casi todo, desde los entrenamientos, ejercicios que les ponen, etcétera, 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 a ti te tocó dirigirlo por acá, y te quería preguntar, si esa es la imagen que tú tienes del fútbol mexicano, si a ti te ha costado lidiar con algunos futbolistas, porque tienen estas malas prácticas. Para nada, hay que preguntárselo a Gerardo, por qué lo dijo, él hace muchos años que está en el club, con nosotros, más allá de un tirón de oreja, en algún momento, que siempre sucede con algún futbolista, siempre lo hemos destacado, la disposición de los jugadores, ha sido espectacular, no solo en los partidos, sino en los entrenamientos. Por más que todas estas cosas que nosotros les decimos, estas cosas que dice Gerardo, del profesionalismo que hay en Europa, de las enseñanzas en el vestuario, de las costumbres deportivas, siempre se lo manifestamos a los jugadores, y se lo ejemplarizamos, que si queremos ir al máximo nivel, debemos estar preparados, porque después nos sorprendemos, cuando llegamos allá, pero indudablemente, con nosotros, la disposición ha sido excelente, puede haber pasado alguna vez, que no tengan la mejor disposición, me acuerdo, algún entrenamiento, sobre todo hace un año, más o menos, pero tuvieron el tirón de oreja correspondiente, y la disposición siempre fue espectacular, pero no me sorprende lo que dice Gerardo, porque esto no solo le pasa a los jugadores mexicanos, cuando estábamos en Uruguay, también se lo explicábamos a los futbolistas, después iban a Europa, y lo primero que hacían era darnos la razón, de la intensidad, del ritmo, del profesionalismo, del cuidado, de toda la preparación que hay, lo mismo en Ecuador, uno cuando se les dice, o se les explica la situación, y por qué hace los entrenamientos, con cierta intensidad, que a veces son duros, porque como vivís, o entrenás, jugás, esa es la realidad, no, si entrenás a 20, después no podés jugar a 100, y bueno, y allá están todos preparados al máximo, obviamente que, vienen de muy temprana edad, y los educan de esa manera, aquí también se preocupan mucho de eso, quizás, demos ventaja en alguna cosa, sobre todo en su formación física, pero bueno, en definitiva, repito, habría que preguntarle a Gerardo exactamente, por qué exactamente lo dijo. Profe, y en ese sentido, perdón Carlos, sí, sí, Profe, en ese sentido, si me permites una segunda pregunta, el futbolista mexicano, como tú lo has visto, como tú lo has conocido, aquí, ¿consideras que tiene, o carece de estas virtudes, o sea que a lo mejor, le cuesta un poquito más, o nada que ver, respecto a otros futbolistas de otros países? No, el futbolista mexicano es mucho más dócil, que el futbolista ecuatoriano, por ejemplo, inclusive el uruguayo, porque son más rebeldes, y les cuesta comprender, mayormente, las cosas, el ecuatoriano más, porque no tiene una buena formación, en edades tempranas, entonces tenés que enseñarle, a edades grandes, y cuando vos tenés, ya una edad importante, se te cuesta, cuesta muchísimo, cambiar los hábitos, y las costumbres, ¿no? Hasta que también, llega un momento, que se dan cuenta, y te lo agradecen, como me lo agradecen, hoy muchos futbolistas, que he tenido, en Ecuador, pero vuelvo a insistir, el futbolista mexicano, es de los más dóciles, más profesionales, por lo menos, los que yo he tenido, aquí en Santos, vienen con una muy buena escuela, muy buena formación, de casa club, con una buena educación, es un futbolista, mucho más integral, que obviamente, no hemos tenido, prácticamente problemas, en ese, te diría que en el club, que he tenido menos problemas, en enderezar el barco, en ese aspecto, ha sido santo, este, ya el club, trae una escuela, repito que, y una línea de conducta, que, todos los que están aquí, prácticamente, la saben, y que nosotros compartimos, en un 100%, y agregamos pocas cosas, Gracias, ¿Alguien de Orlando? Gracias, Carlos, buenas tardes, para todos, buenas tardes, Buenas tardes, Profe, ya viene el cierre del torneo, quedan cuatro partidos, y a ustedes, les quedan, cuatro partidos, muy importantes, porque son de los que están, luchando por un lugar, en la, en la liguilla, ¿Cómo ha trabajado, esa parte, con sus jugadores, más allá de todas las bajas, que ha tenido, pero el fútbol, lo sigue teniendo, este equipo de Santos, por lo que viene jugando, con estos jóvenes, y con algunos de experiencia, ¿Cómo lo ha trabajado, con ellos, y recalcarles, de que, no tienen que bajar la guardia, porque pueden quedar, fuera de esos primeros, cuatro lugares, que, que mucho les ha costado, y por algún error, o alguna cosa, pueden quedar fuera, ¿Cómo lo ha platicado, con ellos, y también, ¿Qué, nos puede decir, del rival en turno, que es Querétaro, que tan complicado, puede ser, esa visita, más allá, del equipo de Gallos, que no, no ha sacado, buenos resultados, en los últimos encuentros, gracias, de nada, este, buenas tardes, la verdad, tenemos muy claro, que estamos en la recta final, del campeonato, y es la parte más importante, del campeonato, como se lo he dicho, y es lo que queda, en la retina, de prácticamente todo, hemos hecho, un muy buen campeonato, por todas estas dificultades, que hemos tenido, este, nos falta la confirmación, no hemos logrado nada, están muy, muy disputadas, las posiciones, y necesitamos ganar, esa es la realidad, y confirmar, todo lo bueno, que venimos haciendo, y, y no escudarnos, porque tenemos baja, eso, sería muy sencillo, para cualquiera de nosotros, este, y decir, escudarnos, en los compañeros, que faltan, aquí, tenemos que dar la talla, juegue quien juegue, permanentemente, la afición, y la gente, este, y nuestra familia, quieren, logros deportivos, y, nuestro objetivo, fue desde el principio, estar entre los cuatro, lo hemos conversado mucho, lo hemos analizado mucho, y siempre va a depender, de las actuaciones, que tengamos adentro, así que, en ese, en ese aspecto, lo tenemos muy claro, este, que nos, nos quedan los cuatro partidos, más difíciles del campeonato, para nosotros, y debemos mantener, una regularidad, que nos, haga, lograr resultados, sobre todo, en el juego, y, este, perfeccionar algunas cosas, que no podemos, que obviamente, aún no podemos equivocar, porque son humanos, o somos humanos, después, Querétaro, es un equipo muy peligroso, porque ha tenido, grandes partidos, y otros no tanto, este, pero, si, generalmente, los mejores partidos, que ellos han hecho, han sido locales, el partido con San Luis, jugaron muy bien, y fue, superaron a San Luis, por amplio margen, este, y tiene, jugadores, muy buenos, ¿no? Kevin Ramírez, Silvera, Jefferson Montero, Antonio Valencia, bueno, una cantidad de futbolistas, que no me voy a poner a enumerar, este, que si le damos libertad, no van a hacer daño, la idea es que impongamos nuestro juego, este, que salgamos a buscar, pero no va a ser una tarea sencilla, lo tenemos muy claro, este, porque Querétaro tiene un plantel muy amplio, y con muy buenos futbolistas, ¿no? este, quizás algunos los conozco con más profundidad, todavía, porque tienen un pasado en el fútbol uruguayo, y en el fútbol ecuatoriano, este, pero seguramente nosotros vamos a tener que esforzarnos al máximo para ganar el partido, porque precisamos ganar, y porque en definitiva es lo que tenemos que ir a buscar, este, pero sabiendo, repito, este, que no vamos a encontrar un rival durísimo, que también se va a jugar sus chances, sus posibilidades, y está de local, ¿no? Así que, bueno, en definitiva, creo que si los dos salimos con la misma, no es el que se va a beneficiar, es la gente que mire el espectáculo, ojalá que pueda mostrar el resultado, nosotros tenemos confianza, este, y mucha fe en el trabajo que estamos haciendo, y en poder lograr los tres puntos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.